Pero voy a saludar a gente que nos va a acompañar durante el año. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. Bienvenidos, ¿eh? Nuevos columnistas, algunos de los nuevos, porque no son los únicos ustedes. ¿Cómo están? Muy bien. Gabriela Pertó. Gabriela es artista plástica reconocidísima, artista plástica santafesina, que nos va a entusiasmar. Esa es la idea. Esa es la idea. El micro se va a llamar entusiasmarse con la pintura y con las artes visuales en general. ¿Y por qué entusiasmarse? ¿Por qué es como que la gente por allí tiene miedo de arrancar? Sí, viste que yo te decía, a veces la gente duda de entrar a un museo o dice yo de pintura no sé nada. Y bueno, yo quiero entusiasmar al público santafesino y de toda la provincia a que se anime, a que vaya a ver arte, a que no es necesario saber. Y si es necesario saber algo, acá vamos a dar algunas pautas para que la gente pueda disfrutar más del arte y de la pintura en particular. Claro, y también contarle a la gente que el esfuerzo de los artistas plásticos locales es mucho, que se pueden comprar las obras, que están al alcance de la gente. Y vamos a hablar de las exposiciones y de la gente que... De todo, crónica. Por eso vamos a hacer el micro antes del fin de semana para que puedan ir a visitar. Y como vos decías, que la gente sepa que en Santa Fe, en la ciudad y en toda la provincia hay muy buenos artistas trabajando. Gente joven, gente grande, gente de trayectoria. Bueno, vamos a difundir eso. Bárbaro. Susana Colombo es escritora. Susana, ¿cómo estás? Bien, buen día. Bienvenida. Y con vos vamos a hablar, bueno, de historias. Historias sobre inmigración, sobre todo. Inmigración. Aquellas historias y valores que nos trajeron, costumbres, forma de vestirse, ritos que tenían nuestros inmigrantes y que nos trajeron, italianos y no italianos. Y que por allí no nos imaginamos algunas cosas que vamos a ver. Algunas cosas, sí, de cierto. Y que nos van a sorprender. Nos van a sorprender. Y rescatar, por eso también invitar un poco a la gente a que si tienen recuerdos como historias sobre las quintas o la huerta que hacían los italianos y también otros inmigrantes que te las vayan haciendo llegar. A través de Facebook, a través de todas las líneas de comunicación. Arrancamos con las quintas y las huertas de los inmigrantes. Ahí está. Buena idea. Vamos a ver qué es lo que nos dice la gente, qué es lo que recuerda. A lo mejor nos pueden acercar alguna foto, alguna historia. Vos te ocupaste en algún momento de tu vida especialmente de las mujeres inmigrantes, ¿no? Sí, sí, en particular. Mujeres italianas. Mujeres italianas, italianas y descendientes. Claro. Que, bueno, trajeron toda esa trayectoria que tenían de trabajo. Estaban dispuestas a trabajar incluso con sus propias manos. Ese contacto directo con la tierra, con los animales, con la naturaleza. Y, bueno, la idea es también estar apoyados por algunas firmaciones. En particular, una película muy especial porque es un documental de época, de fines de 1800. El director es hermano Olmi, que se llama Lálvaro de Litzócoli. Y nos va a ir ambientando, además de fotos. Con eso invitamos. Bueno, ya van a ver, queda la expectativa. Martín Ferrato, buen día. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Un placer. Martín es abogado, es locutor, está íntimamente relacionado con los medios en Santa Fe, pero además es abogado. Y vas a ser el monólogo del pizarrón. Algo parecido, sí. Vamos a ir buscándole la vuelta. En realidad yo soy un bicho de radio, estoy debutando en televisión, por lo tanto agradezco también la posibilidad de estar con todo el equipo. Y bueno, lo que vamos a hacer es tratar de explicar algunas noticias, explicar también algunos derechos fundamentales, derechos ciudadanos, que tengan que ver justamente con distintas temáticas que la gente por ahí no entiende que resultan difíciles. Y vamos a ir buscándole la vuelta para que a través de una pizarra o un pizarrón, que ya lo tenemos preparado, vamos a estar desmenuzando algunas noticias y explicándolas para la gente. Es difícil explicar lo que vas a hacer. Es complicado. Es complicado, pero ubíquense. Él, un pizarrón, escribiendo en el pizarrón, desarrollando noticias, bueno, también con humor. Un poco de ironía, un poco de humor, buscando también un estilo y sobre todo jugando con esto de la imagen y los monólogos, que creo que es una posibilidad que en televisión se puede hacer y hay que dejar espacios para esto. Por lo tanto, agradecido con todo el equipo y con vos y con el canal también, me sumo a todo lo que pasa. Muchas gracias. Muchas gracias por sumarse a todo lo que pasa.